Angélica Ponce, Angélica Ponce, la ejecutiva de los interculturales, ha pedido la renuncia de los ministros, tanto el ministro de justicia y el ministro de gobierno, hoy están pidiendo su renuncia porque ha dicho que lamentablemente hasta el día de hoy los que deberían estar presos no están siendo procesados. La verdad que hoy están pidiendo a prender a Luis Fernando Camacho y Arturo Murillo, ha dicho que esta masacre no debe quedar impune y ha dicho claramente que es lamentable que el ministro de gobierno y el ministro de justicia haya permitido que este golpista en el caso de Camacho pueda haber postulado en estas elecciones subnacionales. La verdad que no debieron, no debieron postular, debieron haber sido procesados y detenidos hace tiempo. También ha dicho el caso del fiscal general, el fiscal general de la nación, hoy están pidiendo justicia. Mencionó pues que hoy la verdad que también en el caso de Lidia Patti no es justo, fue que diputados que tienen que ver otro tema, se metan en temas pues civiles, en temas de la sociedad, en el caso pues de Lidia Patti, que traten de denunciarlo simplemente porque estén tratando de esclarecer el golpe de estado. Vamos a escuchar declaraciones que dio al respecto la ejecutiva de los interculturales, Angélica Ponce. Valorar nosotras como dirigentes nacionales, seguimos luchando, seguimos luchando de que se lleve la justicia inmediata. No puede estar pues la señora Áñez, ahora los ex dirigentes también que han ido a negociarse encima de los muertos, tienen que saber responder. Y ahí hay una comisión ética disciplinaria que tiene que empezar a verlo eso. Hay mujeres que hemos luchado aquí como la Lidia, compañera Lidia Patti. No es la única mujer, habiendo tantas diputadas, tantas senadoras que tenían la capacidad de hacerlo, pero nuestra compañera lo ha hecho. ¿Por qué? Porque ha sentido lo que ha muerto nuestra gente. Al igual que nosotras, las dirigentes nacionales, nos hemos arriesgado nuestras vidas en las calles, luchando porque hemos visto morir a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestras hermanas. Es por eso que buscamos justicia, no es por nada. Ahora dicen pues que es persecución política. ¿Saben qué hermanos? ¿Qué persecución política si un organizador del golpe de estado que es el Camacho ahora es gobernador? ¿Eso es persecución política? Yo creo que nosotros nos hemos dejado demasiado. Es por eso que nosotros estamos pidiendo justicia. Por eso también hemos pedido la baja de estos dos ministros incapaces que no han podido hacer nada. Realmente es una vergüenza tener una clase, esta clase de autoridades que no mueven, que no buscan justicia para nosotros, que somos los pueblos más humildes. Para nosotros, nuestros hijos que en Sencata y Sacaba han fallecido. Y en diferentes sectores de nuestro país, ahí están las fotos, ahí está la prueba en sus ojos de todos los bolivianos. Y por la prensa hemos visto, por supuesto, algunos medios de comunicación nos han ocultado la información, pero nosotros ya sabemos utilizar lo que es el tema de las redes sociales. Ha salido pues, hoy pedimos justicia, estamos en estado de emergencia, estamos en estado de vigilia, ¿no? Las mujeres interculturales, nuestras hermanas Bartolinas, como mujeres, siempre hemos apuntalado la lucha. Hoy estamos en constante lucha para que inmediatamente sea procesado, también detenido el señor Camacho, la señora Áñez, ¿no? Aquí no es pues, la señora Áñez con detención preventiva, ¿hasta cuándo se va a quedar? Tiene que haber condenatoria, no necesitamos buscar las pruebas debajo de la piedra. Aquí la señora Áñez ha hecho públicamente, nos ha matado después de entrar al palacio. También el señor Murillo tiene que llegar a Bolivia a rendir lo que nos ha amenazado más de tres meses, tenían armamento moderno, gases lagrimófenos modernos para arremetir al pueblo boliviano. Ahora pues, compañeros y compañeras, hermanas y hermanos bolivianos, sabemos, tenemos que empezar a sacar por las redes sociales lo que nos hicieron el año pasado. No vamos a dejar impune, no vamos a descansar hasta buscar la justicia. Cuando bien no, el ministro de justicia, el ministro de gobierno y el ministro de justicia no han hecho lo que tenían que hacer, ¿por qué han dejado participar en las subnacionales a los golpistas? Teniendo tan grandes antecedentes, ¿acaso para ser candidato no te miran tus antecedentes? Para ser candidato tienen que traer su hoja en blanco, hoja de antecedentes, hoja de rejab, tiene que estar pues intachable. Pero este señor es teniendo tantos procesos, después de haber matado en los ojos de todos los bolivianos, ahora quieran ser todavía gobernador. Y ahora ya son, pues no, ya son, ahí está Santa Cruz, el que ha organizado el señor. Estamos observando, somos mujeres que estamos observando eso, necesitamos. La corte, la corte nacional, por ejemplo, también ha admitido, aquí hay culpables que hay que empezar, ¿dónde está el fiscal general de la nación también? No, realmente hay que empezar a verlo pues las cosas. Somos críticos, autocríticos para mejorar, nosotros no tapamos, así como el año pasado han tapado sus fechorías. Que se cambie y que empiecen a hacer justicia. No pueden estar amenazando a mi compañera Lidia, que le estén ahí amenazando para que deje de enjuiciar qué clase de personas son pues estos. Ningún diputado, ningún senador y ninguna, nadie puede decirnos eso. Estamos en la libertad de buscar justicia para nuestros hijos. Estamos en la libertad de buscar justicia para nuestros muertos, para nuestros encarcelados, que hasta ahora todavía están. Eso es lo más doloroso, que hasta ahora todavía hay preso, no lo están haciendo pues. ¿Qué tienen que hacer? Actuar inmediatamente, tienen que actuar inmediatamente. Yo que fuera ministra de justicia, hasta ahora ya el murillo debería estar tras las cárceles. ¿Dónde está la unión juvenil cruceñista? ¿Dónde está el comité cívico que nos dijo que éramos semi animales, que éramos bestias inhumanas? Eso no es una ofensa, eso no es acaso discriminación, eso no es hacer abuso de poder. Realmente todas las instituciones, ¿por qué estamos en crisis económica? ¿Por qué estamos en crisis económica? No nos han encerrado y tapamos la boca y empezaron a saquear nuestros recursos económicos de nuestro estado plurinacional. ¿Tienen que denunciar a sus ministros? Claro que sí, que denuncien si son incapaces, o si no, inmediatamente que pongan pues a la cárcel, al comité cívico, al camacho, a la Añez, le den nomás ya su condenatoria. No puede ser con detención preventiva tanto tiempo, cuando el pueblo boliviano sabe pues lo que ha pasado, ¿no? ¿Quién debería decir? ¿Qué ministros? Eso nosotros no podemos valorar, nosotras como dirigentes nacionales, seguimos luchando, ¿no? Seguimos luchando de que se lleve la justicia inmediata, no puede estar pues la señora Añez, ahora, ¿no? Los ex dirigentes también que han ido a negociarse encima de los muertos, ¿no? Tienen que saber responder y ahí hay una comisión ética disciplinaria que tiene que empezar a verlo eso. Hay mujeres que hemos luchado aquí, como la Lidia, compañera Lidia Patti, no es la única mujer, habiendo tantas diputadas, tantas senadoras que tenían la capacidad de hacerlo, pero nuestra compañera lo ha hecho, ¿por qué? Porque ha sentido lo que ha muerto nuestra gente, al igual que nosotras, las dirigentes nacionales, nos hemos arriesgado nuestras vidas en las calles, luchando porque hemos visto morir a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestras hermanas. Es por eso que buscamos justicia, no es por nada. Ahora dicen pues que es persecución política. ¿Saben qué, hermanos? ¿Qué persecución política si un organizador del golpe de estado que es el Camacho ahora es gobernador? ¿Eso es persecución política? Yo creo que nosotros nos hemos dejado demasiado, es por eso que nosotros estamos pidiendo justicia. Por eso también hemos pedido la baja de estos dos ministros incapaces que no han podido hacer nada. Realmente es una vergüenza tener una clase, esta clase de autoridades que no mueven, que no buscan justicia para nosotros, que somos los pueblos más humildes. Para nosotros, nuestros hijos que se encatan y se acaban fallecidos. Y en diferentes sectores de nuestro país, ahí están las fotos, ahí está la prueba en sus ojos de todos los bolivianos. Y por la prensa hemos visto, por supuesto, algunos medios de comunicación nos han ocultado la información, pero nosotros ya sabemos utilizar lo que es el tema de las redes sociales. Ha salido pues, hoy pedimos justicia. Estamos en estado de emergencia, estamos en estado de vigilia. Las mujeres interculturales, nuestras hermanas Bartolinas, como mujeres, siempre hemos apuntalado la lucha. Hoy estamos en constante lucha para que inmediatamente sea procesado, también detenido el señor Camacho, la señora Áñez. Aquí no es pues, la señora Áñez con detención preventiva. ¿Hasta cuándo se va a quedar? Tiene que haber condenatoria. No necesitamos buscar las pruebas debajo de la piedra. Aquí la señora Áñez ha hecho públicamente. Nos ha matado después de entrar al palacio.